Hoy anunciamos la transferencia de 11.600 millones de pesos que representarán un adelanto en la descontaminación de Barranca Bermeja mediante la conectividad, limpieza de caños urbanos y rurales que van a garantizar esa conectividad a un municipio como lo ha anunciado el señor alcalde acuático que es Barranca Bermeja. La inversión es de 11.600 millones, obedece a un proyecto presentado por la administración distrital a Cor Magdalena, el cual ha sido aprobado e igualmente está dentro del banco de proyectos del distrito de Barranca Bermeja y aprobado por la corporación, por Cor Magdalena. Son 10.000 millones de pesos para la conectividad mediante la limpieza de caños y ciénagas y 11.600 millones de siembra de alevinos de pescado, perdón, 1.600 porque no son 21, gracias alcalde. 1.600 millones para siembra de pescado y alevinos que garantizan la vida en estos espejos de agua. Ha determinado la administración distrital que el proyecto se va a ejecutar manualmente, esto va a garantizar más de mil empleos en el distrito durante los cuatro meses de ejecución del proyecto que iniciarán con el proceso de licitación y posteriormente la ejecución.